La música de Hanna tuvo su época de oro durante la última década del siglo pasado. Sin embargo, sigue estando presente y es persistente a la hora de competir frente a todos los subgéneros que abarcan los exponentes del estilo regional mexicano. Las voces de los intérpretes de esta corriente llevan a cuestas la responsabilidad de poder darle una dirección ascendente nuevamente al Tex-Mex. Pero si bien ello no es tarea sencilla, es en la exploración de nuevos sonidos que el Texano mantiene su evolución y se desarrolla de forma atractiva. Para todos los seguidores que le han jurado fidelidad y lealtad. ¡Bienvenido a Solo Gruperas! Hoy te presentamos el Top 10 de los mejores covers texanos con teclados de Hits Ochenteros. Para la elaboración de este conteo estaremos tomando en cuenta éxitos grabados a ritmo texano que versionaron los más inolvidables éxitos de la década de los 80, la cual es considerada por muchos como la mejor etapa de la balada romántica en español. No se valorarán en este listado éxitos a ritmo de cumbia, puesto que ese será motivo de otro conteo. Sin mayor explicación, ¡comenzamos! El tema se editó en dos ocasiones con la estrella Tejana. El primero fue bajo el sello Sony Discos, en una producción titulada Tu Muñeca, la cual apareció en 1991, y al año siguiente se publicó bajo la firma Money Records el álbum llamado Conquistando. La versión de sonido texano interpretado por la cantante fue su más grande éxito. Incluso se encuentra disponible en varias plataformas digitales. Además de que sigue sonando en las fiestas donde el ritmo de Texas es predominante. Número 9. Costumbres. Selena Quintanilla. Selena antes de poseer la corona de reina del Tex-Mex, acomodó incontables éxitos dentro de la radio texana. Y el tema que popularizara Rocio Durcal, cobró nueva vida con el sonido que los dinos proponían para acompañar la voz de Selena. La primera vez que se publicó el tema fue en el disco Dulce Amor, con la producción de Money Records, y posteriormente se agregó en varios recopilatorios con el sello Emmy Latin. Número 8. ¿Verdad que duele? Linda V en The Boys. Linda V retomó el éxito popularizado por Joan Sebastian, y dejó muy en claro su calidad interpretativa y voz para el estilo en el que su nombre logró gran repercusión. Si me vas a querer es el nombre del compacto donde se incluyó este tema. Llegando al mercado estadounidense en el año de 1993, con la distribución de la firma Capitol Records. Número 7. ¡Jamás te dejaré! ¡Elsa García! La primera dama de la onda tejana, en sus discos más exitosos, presentó increíbles propuestas tejanas, de grandes éxitos, como en este caso. La composición escrita por Rafael Pérez Botija, se retoma en la producción Escápate Conmigo, publicada de forma simultánea en México y la Unión Americana en el año de 1993. Despuntando entre los discos más exitosos dentro del movimiento musical popular. Número 6. ¡Ya no puedo volver contigo! En el año 2000, Missy publicó su disco, Llegó El Amor. Entre las canciones que se incluían en el compacto, figuraba un potente cover de la cantante Marisela. El tema, escrito por Anselmo Solís, titulado Ya no puedo volver contigo, se mostraba con arreglos bailables y con una muy acertada dirección vocal. Haciendo que la selección se encontrara entre las mejores canciones del material. Número 5. ¡Qué poco hombre! ¡Anette en Action! El sello Fonovisa armó un muy respetable elenco de artistas texanos. Y entre sus lanzamientos se encontraba la talentosa Anette, quien con apoyo de la firma californiana entregó tres acertadas grabaciones, con arreglos clásicos del sonido tejano conservador. Manteniendo siempre su tan clara y trabajada voz. Es por ello que con su estilo personal, pudo llevar a otro nivel el tan icónico éxito de la estrella mexicana Ana Gabriel. Número 4. ¡O me quieres o me dejas! ¡Banda Nueva Variedad! Agnes Torres, directo desde el valle del Río Grande, fue una de las voces más representativas de la onda tejana durante la primera mitad de los noventas. Específicamente, antes de que el sonido tejano se fusionara tanto con el norteño juvenil. O me quieres o me dejas, cuenta con uno de los mejores arreglos y dirección, gracias a la incuestionable calidad de los músicos. Así como a la inconfundible voz de la estrella, que en fechas recientes declaró que no descarta volver a la música, y cuya información se filtró a través del portal Tejano Nation. Si ya has llegado hasta esta parte del top, seguramente es porque te parece interesante. Así que por favor, déjanos tu like y regálanos tu suscripción. Número 3 ¡Siempre! ¡Celina Quintanilla! El tema siempre se publicó con Selena, por primera vez en México en el disco Baila esta cumbia, y su lanzamiento llegó respaldado por el sello EMI, logrando rápidamente gran aceptación. La letra escrita por Juan Gabriel, se reanimó con una atmósfera, que ilustra a la perfección, la sonoridad tan característica de la música tejana. Además, la voz tan vibrante de Selena, nos hace sentir por momentos, que estamos ante un tema inédito. Lo cual se consigue gracias a la tan clara idea, del sonido que el estilo de Selena poseía. Responsabilidad que siempre estuvo en manos, del gran Evie Quintanilla Tercero. Número 2 ¡Acaríciame! ¡Ginley Graham! El exitoso debut de Jean Legrand con la firma Capital, se dio con el material homónimo de la estrella, donde se incluyó un excelente cover del hit, que la venezolana María Conchita Alonso, presentó en el año de 1984. En su caso Jean, con su voz tan única, y su dominio total del estilo tejano, renueva por completo, el tema escrito por el maestro, Juan Carlos Calderón. Y logra, de esa forma, colocar una melodía, que al día de hoy, se sigue preservando, como una de las más representativas, de la música grabada en Texas. Menciones sonoríficas. A continuación te presentamos, tres menciones sonoríficas. ¡No te guardo rencor! ¡Anette en Action! Anette y su grupo, triunfaron en cada sencillo que lanzaron a la radio. Y aunque esta selección, nunca llegó a tener promoción en medios de comunicación, si ha logrado permanecer, en el gusto de los fanáticos de la cantante, los que al día de hoy, escuchan sus temas en formato MP3. ¡Si no te hubieras sido, Elsa García! Antes de formar parte del sello EMI, Elsa grabó varias producciones en la discográfica Puma. Y en una de estas grabaciones, se animó a realizar su propia versión del hit, que Marisela popularizara, en el mundo de la balada pop en español, durante los años 80. ¡Como tu mujer! ¡Banda Nueva Variedad! La banda Nueva Variedad, siempre supo elegir grandes éxitos, retomando melodías conocidas en la balada, las cuales, en voz de Agnes Torres, su vocalista, llegaban siempre a impactar de excelente manera, entre los seguidores de la onda tejana. Y como tu mujer, fue uno de los más representativos hits, de la popular agrupación. Número 1. ¡La gata bajo la lluvia! ¡Joana Viva Luna! Como la estrella valiente que es, Joana Viva Luna, retomó el tema que todos recordaban en voz de la española, Rocío Durcal. Y segura de su talento, lo presentó a estilo tejano, dejándose dirigir, por el famosísimo y prestigiado Manuel Herrera. Lo que ya significaba, una enorme garantía de calidad en la producción. Si a ello sumamos, la interpretación tan apasionada de Joana, más la eficacia del arreglo musical, se logra dar por sentado, una potente selección, que dinamitará las emociones. De quien escuche, disfrute y aprecie, la música tejana. La grabación se realizó en los estudios People Room, de Monterrey, Nuevo León. Ahí Manuel Herrera, logró crear una partitura, en la que más que sonido Tex-Mex, nos entrega una verdadera obra de arte, en la que Joana Viva Luna, nos hace gala de su experimentada voz, personalidad interpretativa única, y matiz tan inconfundible, que día a día, sigue ganando admiradores. ¿Qué te pareció nuestro conteo? ¿Estás de acuerdo con los temas que hemos incluido? Déjanos saber, ¿Qué otra melodía tejana debimos tomar en cuenta? Recuerda suscribirte a nuestro perfil en Patreon, y acceder a contenido exclusivo, y material adicional. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y familiares. Síguenos en nuestras redes sociales, y desde luego, claro, visita nuestro blog. Búscanos siempre, como solo grupera. Chau!